La que yo he visto, señores, como tal Yo he visto algunas otras Pero aún me acuerdo de eso No fue la que más vido Escuché las patas de una araña No, no, no te emociones Vamos, enserio No todas las arañas Me voy a poner como Oh, no Se murió, ¿verdad? Gabito, te moriste tú Sí, claro No, madre Agarra esto Y no toques esa puerta Ah, y no toques esa puerta Que como podrás ver aquí En toda esta sangre Hay jugo, hay jugo mío Me cogí No, qué asco Gabo Eww No antoje Disgusting No, no antoja, a mí no me antoja Desde luego no quiero Kun de Gabo Thank you very much No, prefiero sangre Espérense, un minuto Que oí algo Son patas de araña No te emociones No, no, no Eh, ok Hostia, cuidado A la derecha No, no, no No, no, no No, wait, wait Un up like this Un up like this ¿Qué pasó? Le está siguiendo la araña, obviamente No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Hola? Ah, no No veo nada ¿Hay quien habló? ¿Qué está pasando? ¿Qué? La desesperación Ah, es que la está persiguiendo una araña Oh no, oh no, oh no Ah, no, oh no ¿Qué? Que pata Ah, ah, ah 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 ¡Ay! Sigue prima Ah, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene Sonrao, ahí tiene No me lo bobo ¡Ay! ¡Estoy fatal! ¡Estoy fatal! ¡En la próxima comida! Se quedó medio Ah Ah ¿Qué fue? No ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! No, ¿que te costaba? ¡Gracias!